Una bendición y maldición, así califican los campesinos a la ceniza volcánica que cae en Calpan. Los productores de frutas como la pera señalan que la actividad constante del coloso puede afectar a sus cultivos. La ceniza es un abono para nosotros que nos ayuda en tocar ante la siembra, que es por la cosa de que calienta mucho la tierra. Por una parte, y por la otra parte, la fruta la quema, la quema un poco. Además de los cultivos, los campesinos señalan que trabajar mientras cae ceniza es complicado, por lo que tratan de tomar medidas para protegerse. Bueno, aquí se ha caído bastante, digamos, cae diario. Hay ocasiones en que sí se siente la piedra que te cae en la cara, o sea, es de cuenta como si fuera arena, demasiado. O sea, hay días que tienes que utilizar el cubrebocas porque sí, y los ojos te irritan, pero pues no hay otra cosa que puedes hacer. Casi todo el estado de Puebla se ubica en probabilidad intermedia de caída de partículas de roca y cristales menores a dos milímetros, que emite el volcán con cada explosión, y la ceniza puede permanecer suspendida en la atmósfera por semanas, situación que puede causar daños a cultivos agrícolas de acuerdo con Senapred. Con imágenes de Juan Carlos Cortés, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.